Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Desconoce el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, si la Procuraduría de Justicia del Estado investiga a funcionarios de su corporación, tras la aparición del subsecretario Eloy Peralta en una foto con un presunto hermano de Jesús Méndez, mejor conocido como el Chango Méndez. Dentro de la Secretaría, en este caso hay que preguntarle a la Procuraduría, yo no cuento con información para saber si se está investigando internamente a algún funcionario. Al ser cuestionado sobre una fotografía que exhibe a su subsecretario de Seguridad Pública Estatal, con un presunto integrante del crimen organizado, Castellanos Becerra dijo que el presunto delincuente se acercó al funcionario en un operativo. Pero no es con el criminal, tengo el sentido que es con algún familiar, hasta donde yo tengo conocimiento fue dentro de una acción operativa, donde esta persona se acerca ahí, no traemos en este instante, en este momento, alguna solicitud sobre presentación o detención de esta persona. Carlos Hugo Castellanos fue entrevistado en el marco de la clausura del ciclo de conferencias magistrales en materia de extensión de dominio, que estuvo a cargo del gobernador Salvador Jara, quien aseguró en su discurso que hay un gran avance en materia de seguridad. La foto de Eloy Peralta con el presunto hermano del exlíder de la familia michoacana fue publicada en algunos medios de circulación nacional en días pasados. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.